Un enemigo asesinado Joder El día este es un enemigo al infierno ¿Qué va a andar jugulito? Bueno soy negado y lo he muerto hostia No sé para qué tanto tiempo Es que no sigue para nada Porque era por la gente que tenía tostadoras Sí pues en Smash 2 ahora Ya me he dado esto que van a hacer esa gente No lo ha metido en la torre Este tío es imbécil Eso me lo he robado 20 veces Que roto está carón Es que es una locura tío ¿Qué es esto? ¿Místical todavía? ¿Hablido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha tenido que ir de aquí por cojones, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres que haga, picha? Ah Pensaba que me lo estaba diciendo a mí, brother La vida me recompensa por ser un alfa y pillarme bling ¡Suscríbete al canal! A ver, yo creo que a estos los matamos, pero claro ¿Están Loki por aquí? ¡Gran pregunta! ¡Qué huela que está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 In Missing Middle Pero no sé No sé si están en la En la scan de derecha Ah, completed ¿No tienes silla rota? Ah, no Es que si me tiro Con el croma este Con el fake croma no Parece que me Que me han metido un bocal Me han hecho de menos Un montón ¿Qué le ha pasado a Mitor Que está a nivel 6? No sé Logging in Missing Aquí tengo al repito Ya no sé ni en medio Ops Ooooooh Ooooooh La polla lo que me ha costado Suscribirme ahora Que los muertos de hambre De Twitch Han escondido Lo del Prime Calavera Es de coña Lo del Twitch, eh Con los Primes Muchas gracias Crimes, brother Ya, pues los 11, tío ¿Era su blue? Sí ¿Qué te pasa, torre? Me va a decir Por si queréis juice Mañana hay Miguel on Cap Y la verdad es que No queremos juice Bueno, yo no quiero juice Con mi cracker todos los días Yo hago un zaki Muchas gracias por los dos, brother Muchas gracias por el Prime Bájate dos tonitos Putita Vaya catazo Le metí al loquito Más escondido que escondido Yo hago un janky Muchas gracias Muchas gracias por eso a todos, tío Mala suerte, tío El tío amado, hermano Vamos a juice Y ahí se embajamos El modo de juego muerto Que solo me gusta jugar con Agni Con tablet La Nath me puede dejar el buffo En dos dos, tío Qué barbaridad Mírala Vamos a sacar la serie Mira Esa es la putada No Me voy a cancelarme, tío El perro Respetame, tío Te he soleado 28 veces, cabrón Respetame, tío Lo mínimo, tío Lo mínimo, tío Oh, Dios Oh, Dios Dejame Feig Derrapada monumental El aimбlu de paseo, pijo Míralo Jeje Jeje ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ciudadana, la ulti, el toro iba a venir, ciudadana! Está cargando ulti ahí, a medio No puedo pelearlo de medio, ¿no? Te pueden ir, ¿eh? Pero facilísimo Tiene que haber dos más, ¿eh? Yo creo Y Agni también Sí, claro En medio no está así, sí, está así ¿Cómo no he llegado, tío? A ese puto minion, loco Si estoy al lado Luego en duel pillan los bichos de a tomar por culo R, por favor Un término medio No, no, no Subtitle Imagínate levantarte Por la mañana Y decir Hoy voy a jugar Chuck con Mystical Breathplate Y quedarte tan tranquilo Como ven a Lakni Joder, no le quito una mierda No, que mierda pillo Huele a Loki ahí No me da mucho caso Pero huele a mierda Acá de salir Voy por tu Blue, a ver si no está el perro Este aquí ¿Tienes TP? No Un TP arriba Que fresco hubiese estado, eh A este creo que me lo fornico, eh No tiene ulti Bueno, a lo mejor ya la tengo Ahora como corre ¡Corre, corre! Que llevo dos de defensa Y lleva dos de Chuck también, Javi El mongolo, tío Estoy equipeando la wave Ahora que no tengo TP Si me la jorleas Cuando tengo TP, picha Te limpio la wave media Bueno, por lo menos No, eso no fue así Eso no fue así Dios, que embustero eres, eh Si fue así, picha Carnicto en medio ¿Quieres? Coño Puedo ir, eh Voy, voy, voy ¿Pero qué haces? ¿Me estás grabando? Dame un ulti Julio para la izquierda ¿Pero ir para la izquierda? Lo mato, eh ¿A el Loki? Ulti Vale, la otra No tengo mierda, eh En dos segundos En dos segundos Lleva el low El primero Fíjate, fíjate ¿El segundo? No llego Yo no me puedo TP Yo no me puedo TP Eh Le he fallado Dos segundos Dos, uno Un bicho tanqueo, eh Gracias, gracias Guau, qué fresco Este me da level 15, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Oh, un level 15 Qué rico Bueno Yo me he tirado ahí buenos stacks La verdad Me perturba mucho, tío Me perturba mucho esa play de mierda Porque es que hay veces que le salen bien O sea, fijad la puta mierda que han hecho, tío Fijaos en la puta mierda que han hecho Estoy aquí, papá Hay veces que le sale bien Que es lo peor, eh Muerto Porque ha venido ese tío aquí Me lo he fallado Y mi blink Vaya silencio, cabrón No No Manito Yo Le hubiese dado a F6 La verdad, bicho Yo digo que el pavo me va a abrir Ah, vale ¿Llega? Si puedo robar el farmeo en medio ¿Por qué coño me cuenta la ulti, tío? Si no The fuck, tío Si no le he dado a nadie ¿Por qué me cuenta la ulti? Antes no funcionaba así La ulti de Arturo Hostia, estos pull cooldown Risas, ¿no? En plan ¿El Karol D? Si ¿No es mejor el Prywing En vez del Kronos? No ¿Por qué no? Es que el Kronos No lo sé La verdad, me gusta mucho el Kronos Con el bicho este Que me parece muy bueno El Kronos Que me quita tanto Pum, pum Toma Un tercio de la vida del Agni Que enemys Ategó el Fiery Que enemys No le daba al Loki, eh. Joder. Es que el que él te debía de morir. Qué mal, tío. No sé, hermano, ¿qué más queréis, tío? Cuidado, el chaco es TP. Ya, pero es que no sé qué están haciendo. Tengo la mierda, tío. Estoy lleno. Loki, Invis. ¿Ha ido también el Loki para la derecha o qué? No sé qué están haciendo, tío. Bueno, pillamos en medio. Ya, este me lo matan. Joder, en que en medio. Joder. Alfire. Yo me tengo que balear. Es que no sé qué están haciendo, tío. Vamos a ver. 20, 30. El otro item te da un 10. Un gladiator. Anda que no. Se lo ha follado, tío. Joder, tío. ¿Por qué se la...? ¿Por qué la ha quitado tanto, tío? Se la ha follado el piro. Hombre, es un palanque, ¿no? Ay, a ti, a ti. Luego, por supuesto, el Gep tenía que tener ulti y después una team fight en la gol. Evidentemente. No, no, la ha tirado, pero... Evidentemente. Sí, pues ya me dirás tú. Si solo tiene... Ah, bueno, 30. Me callo. Soldado. El agente se tiene que baquear, ¿eh? Por tirar la bicha en el puto Shaq de antes, tío. Es que ya cagaren los muertos, tío. Me parió el demonio. Mi nath huele a que le van a meter un gankito fresco. A mí me van a dejar calvo, esto es sinvergüenzas, ¿eh? Joder. Llegando, jugulito. Bueno, soy me cago en los muertos, tío La verdad que sí La Tiamat debería limpiar ahora, ¿no? En plan... Hacer lo suyo, Tiamat Zins No sé si tengo suficientes defensas, tío Artur es una mierda, tío Asco, carajo Venga, dale De pokear al Agni Qué build lleva Está aquí el Red, eh, Julio Me da... ¡Pum! ¡Cuatrocientos! ¿Esto para mí? Y no voy tan tanque, eh ¿Qué haces, tío? Oigan, al Fire Phone Me están viendo ¿Le matas tú? Sí Grupo Lo que está muerto Un knock-up, un knock-up Un knock-up Ay, Begeto, no ¿Se ha metido Silent? Vamos a hacer Fénix Y ya Esta noche va a estar No creo Acaba muerto el Ixua Te lo digo Si estaba uno de vida Y me lo he follado Gracias, ley Puede ser cambiable No De todo lo que tengo en la Wii Es lo menos cambiado Ah, vale Qué putada, tío Le ha golpeado al balance O sea, al chat No le ha dado nadie Le he dado a alguien Ah, tío El Loki está por ahí, eh Está en el rojo A ver, a ver Grup-up Grup-up, grup-up Grup-up Y te amate, hija mía Ay, he fallado Sigue, sigue Uno, dos No sé para qué me ha sido con uno, dos Tío, tu cara ¿Está poppin hoy, no? ¿O qué? Está poppin, eh Ay, 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 ay Que me muero Attack de Titan, ¿no? O sea Ace, fumaos Madre mía Nada, nada Nada, nada, nada Qué buen game, tío Joder Cinco euros paypal, chavales Nice A ver, daño A ver, daño, yo digo 48 Entre 48 y 56 Y mitigaos 60 Y 64 Vamos a poner eso 65 Y 45 Uh, creo que me he pasado Que me queda corto de daño, ¿no? Digo, a desmitigable He clavado casi ¿Por qué? Que se ha cortado liisto ¿Por qué? Que se ha cortado ¿Por qué? ¿Por qué? Chau